Tienes ganas o no? Claro. Si. Si. Pero por que c*** Fornite tiene sesenta y dos sesenta y cuatro amigos viendo este aspecto? Por que Fornite bro? Y encima falta veinticinco minutos. Entonces estará la gente pendiente. Yo voy a poner eso. A mi me flipa lo de en plan la personita esa ahí en el tronco. Es lo mejor que he visto que nunca. En serio tía? Enrique te pasa? Estas bien bro? En serio tía? No vale, broma. Si, si, si. Y me voy a Fornite chan? Si te dejo así? Y ese? Y eso? Ese dibujo? Mira bro el mapa nuevo y el mapa antiguo y el mapa antiguo y el mapa antiguo. Cierto, cierto. Si, si, si. Sigo rapeando hermano mira como lo hago. Oye pon. Oh! 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 Se venga a la espada hermano. Uh! 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 Hermano, si sigo tirado ¿Cómo? Página 1, ¿o me salía? Me salía página 1 Del paseo de batería desbloqueada Claro, porque está metido todo ahora, bro Ya está, ya está, ya está, sale una animación ¡Es verdad, es verdad, es verdad! Es verdad, es verdad ¡Joder! ¡Joder! ¡Es verdad, estoy, estoy! Comenta para seguir A ver, a ver, a ver ¡Mira, mira, 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 mira mi skin Sol re chulora Conseguí llegar a tierra, Henry, bien ¿Dónde coño tengo, se supone que tengo que ir? Lora Esto es lo mejor, bro Ah, bueno, ¿a mí qué me es eso? Quiero jugar Hostia puta, tío Hostia puta El núcleo del cer... Madre mía, madre mía A mí no me va, se petó La verdad es que no le deja entrar a nadie, tío, a nadie Madre mía, al final me duermo aquí todo, eh Son 80, no los que tienen que entrar, pero que me enteren en 80, por favor Creo que a mí sí, se me... Vale, me deja jugar a mí, creo, eh Sí, sí, somos 80 Creo que puedo jugar, eh ¡Eh, puedo jugar, puedo jugar, bro! Es bueno... Ahí yo no sé dónde voy a llegar Él está guapo, el mapa, eh Pero como venga un tío, le parto la cabeza, te lo juro Hola, ¿pero qué es esto? ¡Hala! Vale, muerto ¡Ah, bro, concha de su madre! Hermano, yo te lo juro que estoy todo nervioso, eh Porque como muera Muerto, bro ¿Qué coño, tío? Yo estoy en partida, no lo creo, eh No me lo puedo creer que esté en partida Eso es un milagro Vale, qué chetada Muerto Toma, ala, el pavo, ese A ver, a ver la escopeta Esta con toquita 91, bro, la verde ¡Hostia! ¡Eres humano! ¡Eres humano! ¡Eres humano! ¡Corando! ¡No! ¡Bravo! ¡Patas! Perdido Uff Egrita Se en el mapa Que la que te te la aporta Vale, me han pego una hostia Uff 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 He muerto ¿Y si caen hechos? Hermano, no me lo creo Tú no eres torturoso, ¿estás, bro? Esto es muy orgullido Esto es lo mejor que me ha hecho No me lo puedo creer Vale, me voy No, por lo menos ¿Eso? Curasola ¿Qué es curasola, chicos? ¿Eso es arrasado lentamente? Ah, vale, es como un sorbete, bro ¿Qué got recuerdos esto? ¿Verdad? ¿Verdad? Bro, ¿qué hago yendo corriendo si voy a ir deslizándome? Escúchame, los cuates estos están súper chetados Ya te lo digo, ¿eh? Bueno, están súper chetados Vayao, se te va a ver, ¿ah? No, no, no ¡no! Sí, voy a ir Estoy tope muerto, hermano Pesado, hermano Pesado de mierda Pues nada, el contador ha pasado a 3 minutos Qué bueno soy Tengo una corona ahora No sé por qué, pero tengo una corona Yo pego en el nipazo uno que me va a salvar la vida del nip, pero en verdad No sé por qué Muerto A qué c*** sirve la corona, chau Muero Ah, vale, que no salió la zona Qué sacada de polla del juego No salió 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 Mamá Qué dueño, yo creía que moría Gané la primeira Joder, chavales, me piro que me duele la muñeca y ya estoy cansado y todo. No, no, me duele la muñeca. No, no vuelvo a dejarme de estar en medio y ya pasa. Me duele la muñeca, que no sé por qué me está empezando ahora. Así que me piro, chavales. Os amo. Chao.